Translate, que es en Y. Este de F, vamos a ponerlo como comentario, por el momento. Y este de pick, también. Entonces, vamos a corregir aquí, vamos a hacer un comentario general. Y cerramos nuestro comentario general, acá. Ahí está, para dejar listo el space. Cuando presionemos la barra espaciadora, va a activar algo que se llama Jumping. Este nombre de Jumping, es exactamente el nombre que tenemos que tener en la animación de Jump, de Jump, en nuestra animación. Vamos a verificar, aquí no tenemos nada de Jump. Entonces, vamos a descargar nuestro Jump. De preferencia, ustedes tengan su lista y vayan descargando todas las animaciones de una vez. Porque, esta práctica de ir, descargarlo y todo eso, en realidad quita tiempo, como lo están viendo ustedes. Entonces, vamos a ver esta animación. Está bonita. O, vamos a hacer una que sí termine. Ah, esa es esta caída. Este también creo que, ahí. Ahí está. Creo que esta está bonita, ¿no? Vamos a descargarlo. Ah, pero, una cosa bien interesante es que a mí me interesa que el Jump sea de correr a brincar. Entonces, vamos a buscar una animación que sea de correr a brincar. Entonces, va corriendo y va brincando. Ahora, obviamente, aquí yo tengo que escoger. Aquí hay un detalle con esta animación que no tiene el In Place. Entonces, no me sirve. Necesito yo aplicarle el In Place. Ahí está. Este sí la tiene. Vamos a ponerle el In Place. Entonces, va corriendo y brinca. Va corriendo y brinca. Ok. Vamos a ponerle aquí las manos un poquito más separadas. Vamos a hacerlo un poquito más lento porque mis animaciones en general van más lento. Ahí está. Y ahora sí hago el Download. Dependiendo de cómo es el estilo del brinco que yo quiero que sea, este es el brinco que ustedes escogen. Obviamente, ahí calculan uno que sea acorde a eso. Vamos a abrir el Unity una vez más. Vamos a Descargas. Y aquí vamos a buscar este que se llama Jump. Y le vamos a asignar un nombre que en este caso se llama Goose Jump. Vamos a ponerle Goose Run Jump. Ahí está. Ya que está ahí, jalo este Goose Jump Rump acá. Me espero. A esta animación, nueva animación, le tenemos que asignar en Animation. Primero en el Rig, tenemos que ponerle en Humanoid y luego acá en Copy From Other Avatar. Vamos a asignarle aquí el avatar que estamos utilizando, que es el de... Es que no es este. Vamos a buscar... Es que no es este. Vamos a buscar este avatar que está acá en particular. Ah, con razón me está mandando error porque no lo encuentra. Este, vamos a generar aquí un avatar. Propiedades. Humanoid que es donde es su avatar. Great, ahí está. Vamos a ponerle... Con razón me mandaba el error. Listo. Y ahora sí vamos a asignarle aquí. Generic. Vamos a ponerle Humanoid. De otro avatar. Buscamos el avatar que yo estoy buscando, que en este caso es este que tengo aquí. Doble clic. Y Apply. Y Apply. Para que todo funcione correctamente, tengo que verificar que todos tengan eso. Goose Tipos Avatar. Bien. Goose Tipos Avatar. Ya lo encontraron. Este, que es el Idol, también lo vamos a corregir de una vez. Lo copiamos de otro avatar. Y en este caso escogemos el de Goose. Ahí está. Goose Tipos. Listo. Y lo ponemos a Apply. Otra cosa que nos está faltando en nuestra animación. Es justamente en este que es el Jump. Vamos a... A ver esto. Este que es el Jump. Vamos a buscar en Animation. Y en este, aquí no vamos a permitir que sea Loop Time. Vamos a... A este lo vamos a dejar vacío. Y vamos a ver Baking to Pose. Y en este Original. Baking to Pose. Original. Igual lo mismo. Y Original. Apply. Listo. Vamos a buscar de una vez. Aprovechamos que estamos aquí en el Idol. Baking to Pose. Vamos a poner la Original. ¿No? O sea, entonces regresar a que posea la Original. Vamos por acá. Apply. Listo. Ahora sí. Este de Jump. Vamos a ver. Run Jump. Se llama... Vamos a poner asignarle un nombre que se llame... Goose. Jump. Run Jump. Como Animación. Ya que está listo, le ponemos a Apply. Y listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y listo. Vamos a copiar. Este que está acá, lo vamos a copiar. Y ahora sí, aquí hay algo bien interesante. Ya que lo copiamos y que ya está listo nuestra animación, vamos a buscar el Animator. Vamos a asignarle esta animación, vamos a ponerla aquí afuera. Entonces vamos a buscar este Jump Rump, que es este que tenemos acá. Lo voy a jalar para acá. Y justamente tengo yo aquí otra, un nuevo estado, que es el estado de Jump. Voy a generar un Translate aquí. Hago una transición. Hago una transición de Blend Tree a Goose Jump. Y también tengo que hacer la transición de regreso. Clic derecho, Make Transition. Y se regresa. En el que vaya de salida, tengo que asignarle que sea HasExistTime. Y de entrada... Ahorita verificamos si hay que ver de entrada. Entonces ahí ya lo tengo, ya tengo el nombre. Vamos a copiar una vez más el nombre. Listo. Que en este caso es esta transición. Y ahora sí me voy a mi código. Y este Jumping se tiene que llamar, justamente, Good Run Jump. Ahí está. Vamos a salvar con Control S del teclado o Archivo Guardar. Ahí está guardando. No lo corremos en ningún momento. Y nos vamos para acá. Ahí lo está guardando. Ahorita ese código no está asignado a nada. Todavía no se lo asignamos a este ciclo de animaciones. Vamos a esperar un poquito. Ok, ya que esperamos un poquito. Ahora sí, nos vamos a nuestra... Ahí ya tenemos nuestra pequeña animación. Aquí, en teoría, corre de aquí a acá. Pero no hace ningún movimiento. Porque no está dándole acciones con el script. Ahí hay que verificar qué pasó. Porque el Idle ya se veía. ¿Correcto? Entonces, vamos a darle clic acá. Vamos a ver algunas correcciones de esta parte de Build Tree. El Idle está acá. Y está en ceros. Y aquí vamos a generar... Vamos a cerrar esta. También un parámetro que se llame... Un parámetro booleano que se llame... Good Jump. Entonces, ya que lo asignamos... Ahora sí, este está... Good Run Jump. Como es un booleano, está en... Falso. Cuando se convierte en verdadero, va a brincar a la animación de verdadero. Ok. Nos vamos para acá. Tenemos que verificar que efectivamente el... Goose Idle esté funcionando de la manera correcta. Por el aquí, Edit. Vamos a buscar que sí esté bien correcto aquí. Vamos a ponerle un Loop Time al Idle. Que es lo que nos faltaba. Y listo. Ahora sí, corremos nuestro... Ahí está. Vamos a correrlo para hacer la prueba. Ok. Vamos a hacer un... Un... Por ejemplo, aquí... Goose Run Jump doesn't have an exit time any condition. Ok. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto ninguna condición. Ok. Vamos a hacer un... Un script. Vamos a volver al script. Que en este caso era el Move Character. Este Move Character que es el... El... Es el... El script. Lo vamos a jalar. Y lo ponemos ya sea que directamente acá. O directamente... Acá. Cuando le damos click aquí. A nuestro personaje. Ahí lo está asignando. Ahí está asignando nuestro... Eh... Script. Ahí ya está. Tuve que salvar. Porque ya me está haciendo cosas ahí. Tienes de raras. Vamos a buscar a este... Personaje. Eh... Pero en escena. Ahí está. Con razón. Damos click aquí en escena. Ahora sí. Le damos click en Move Character 2. Jalamos aquí en la escena. Lo soltamos. Y aquí tenemos que está... Eh... Nos falta la animación. Entonces, un momentito. Ok. Vemos aquí que ya está el Move Character 2. Con las características que habíamos trabajado en nuestro Visual Studio. Que justamente eran las... Eh... Por ejemplo, el... La variable de runSpeed. El runRotationSpeed. Y demás. Ya se encuentra acá. Listo. Vamos a verificar si ya funciona. Ok. Bueno. Una vez que ya tenemos esto. Nos vamos a regresar un poquito. Un paso atrás. Tenemos los scripts. Aquí tenemos lo de Gustavo. Y aquí se fijan en el Book Character 2. Dice Goose Control. Y dice None. Tenemos que asignarle el controlador de Goose Control. Que es el animator. Que en este caso es este. Lo dejamos por acá. Y dice Goose Tipo Animator. Que es el que tenemos acá. Entonces, incluso yo le puedo dar click aquí. Y puedo buscar el que tengo en este caso. Este... Para activar. Ahí ya lo tengo listo. En todo lo demás. En Rigid Body y demás. Todavía no tengo asignado nada. O sea, dale click acá. Y ahora sí. Me va a hacer. Si todo sale bien. Una vez más. La animación. Ok. Continuando. Nada más hay que verificar. Que efectivamente. Esta parte. Aquí en el avatar. Este el Goose Tipo's Avatar. Porque había unas fallas. Que no permitían que quedara la animación. Pero bueno. Ya quedando aquí. El Goose Tipo's Avatar. Y el Goose Control. Dentro de nuestro personaje. En nuestro escenario. El Move Character 2. Con sus respectivos. Aquí en el Goose Control. Ponemos Goose Tipo's Animator. Que es. Este es el animator. Que tenemos acá. Que es el controlador. Que estamos trabajando. En esta parte. ¿Sale? Una vez que tenemos esto. Ya nada más hay que verificar. Que efectivamente. Aquí en el. En el Blend Tree. Vamos a generar. Una nueva transición. Que sea. Transición no estaba. Pero hice unas correcciones. Vamos a generar. Una nueva transición. Que sea. Make Transition. Pero. La transición. Tiene que salir de. Entry. A. Jump. Porque si empieza el juego. Y. Brincan. Pues que se vea la animación. Del brincar. Y obviamente. Del. 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 Hacia el. Ventry. Y del. Hacia el. Este. Que va de salida. Del. Ventry. Hacia el. Hay que quitarle. Exit Time. Y el que va. De salida. Goose. Run. Jump. Pues le podemos dejar. El. Has. Exit Time. Que es hasta acá. Donde está. En Transition. Una vez que lo tenemos listo. Ya tenemos aquí. Algunas animaciones. Perdón. Algunos parámetros. Que se había hecho de más. Que ahí simplemente lo podemos. Eh. Cosima. Eliminar. Ahí está. Para dejar el. Eh. La capa. De. El. Blintree. Nada más. Ahora si nos vamos a escena. Verificamos que ahí está nuestro personaje. Nos vamos a play. Loop. Y bueno. Ahí en play. Podemos ver que efectivamente. Está. Nuestro personaje. En estado idle. Que le pusimos el. En estado idle. En la animación de idle. Le pusimos el loop. Para que se esté repitiendo constantemente. Si yo presiono las teclas. A. D. S. Y W. Pues son. Adelante. Atrás. Derecha. Izquierda. Y derecha. Ahí podemos. Podemos darle clic. Camino hacia adelante. Camino hacia atrás. Que le podemos poner la animación de caminar hacia atrás. Camino hacia un lado. Ahí por ejemplo. Voy moviendo. Y hacia un lado. O camino hacia un lado. Hacia el otro lado. ¿No? Y ahí puedo ver a mi personaje. Pues moviéndose. En el escenario. Se ve un poquito lento. Ya eso lo podemos nosotros ir moviendo. En nuestro tiempo. Este. Del caminar. Que es el parámetro que tenemos. Justamente la animación. Pero bueno. Ya de buenas a primeras. Ya podemos ver. Y. Como habíamos hecho el jump. Si yo presiono la. La. Barra espaciadora. Pues brinca. Le doy clic. Brinco. Le voy hacia adelante. Brinco. Y o me voy así como de lado. Brinco. ¿No? Y ya puedo hacer esta animación. ¿No? De los brincos. Este. Vamos a ver. Más para acá. Más cercanos. Y bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y la próxima. Eh. Bueno. Aquí ya nada más le agregaríamos la cámara. Y hasta ahí quedaríamos. Eh. Por esta serie de videos. Ya la próxima semana. Haremos más. Y ya nada más le agregaríamos la cámara. Y ya nada más le agregaríamos la cámara. Y ya nada más le agregaríamos la cámara. Y ya nada más le agregaríamos la cámara.